La Junta y el Gobierno Central han firmado este martes el protocolo para elaborar el Convenio de Transición Justa de Zorita, una iniciativa pionera que permitirá a los municipios afectados por el cierre de la central nuclear participar en el proceso de transformación económica, aportando iniciativas que serán la base sobre la que se elaborará el Convenio de Transición Justa para la zona. Poner cabeza, tener intención, tener estrategia en la transición es determinante, porque de una manera o de otra el cambio se iba a producir, pero hacerlo encauzadamente tiene muchísimo más valor. En la minería ha sido un ejemplo que hoy es envidiado en Europa, pero en este caso creo que nos jugamos muchísimo y se está haciendo con mucha cabeza. El proceso de participación pública para el Convenio de Transición Justa de Zorita se iniciará el 1 de diciembre y estará abierto a la participación de los agentes del territorio que podrán enviar sus propuestas hasta el 31 de enero del 2021. Podrán intervenir 18 municipios, 16 de Guadalajara y otros 2 de Cuenca. La firma del convenio incluirá las mejores propuestas. Estamos seguros que la suma de los distintos niveles de administración, que la dedicación de recursos para el emprendimiento, para la generación de iniciativas, para la construcción de alternativas, bien enfocados, trabajando desde la perspectiva de los vecinos, trabajadores, y entendiendo bien cuáles son las opciones que se consideran preferidas, nos pueden dar un recorrido distinto, interesante, pero que permita que los habitantes de los pueblos vecinos sigan teniendo oportunidades cerca de casa como las han tenido hasta la fecha. Con la firma de este protocolo se inicia en definitiva un proceso de diagnóstico y participación social para la elaboración de este convenio de transición justa, un convenio cuyo objetivo será contribuir a crear un nuevo tejido productivo que permita el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio afectado por el cierre de la central.